Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio en este Masa Juega del Monster Hunter 3 Ultimate. El día de hoy vamos a ir a nuestra primera misión de rango alto de la aldea y es una misión que vamos a ir con la ballesta ligera porque como no tengo una armadura de rango alto todavía, atacar a distancia es como mi mejor opción. Vamos con la llamarada Valkyria y la armadura completa de Rátalos. Tiene ataque más 2, perforación y nivel de recuperación menos. Podría colocarle ataque más 3 pero no sé si puedo hacer las gemas de ataque. Sí, ataque más 3, perforación y recuperación menos. Vamos a comprar balas. Bala normal, nivel 3, perforante nivel 1 y de fuego. No, esa no, esa. Y vamos a la misión del Ludroth venenoso. ¿Dónde está esa misión? Se llama Control del Veneno. Caza un Ludroth purpurio. Yo creo que me voy a dedicar a farmear alguna armadura para la lanza. Yo creo que me voy a hacer de nuevo la armadura de barro pero de rango alto. Y artillero no sé, a lo mejor me quedo con esta misma de artillero. No sé si vale la pena hacerse una nueva. Yo creo que una armadura para la lanza o para el cuerno. Estaba pensando hacerme la armadura del Curupeco para el cuerno. O alguna otra. No sé, todavía no lo tengo decidido. Vamos a usar las balas de llama primero. Este tipo sale en la cueva, así que voy a tener que ir a buscarlo allá. Creo que esa es la entrada a la cueva, si es que no me... No me equivoco. Tengo que tener cuidado porque me va a hacer harto daño si me pega, así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Voy a tratar de dispararle en la... En la esponja. Vamos, baila Sefi, pégate un bailecito. ¡Maldito bicho! ¡Qué mala suerte, vieron! Ahí le rompimos la cara. Ah, que soy re malo en esquivar esos... Esos escupitajos que tira el ludro. Debería haber traído un antídoto. Vale, hay que gastar una mega poción. Vale, hay que gastar una mega poción. Vamos, Sefi, a chuntar en la cara. ¡Eso! Me encanta esta vallesta. ¡Oh! Pensé que iba a tirar al suelo. ¡Ah! Debería haber comprado antídoto. Pero maldición que soy chueco, va a esquivar. Vamos, arranca Sefi. Vamos, cha, cha. ¡Uy! ¡Uy, el maldito veneno dura que alete rato! Ahí, al fin se me pasó. Bien, ahí le rompimos el... La esponja al máximo. Me quedan siete balas. Parece que me da ataque fuego esta armadura. No me acuerdo. Sí sé que me da... Aumento daño perforante. Así que voy a cargarla de nivel uno. No le hago tanto daño, pero... Prefiero guardarla de nivel dos. Para otra ocasión. Lo malo es que tiene dos tiros nomás. Muy poco. Creo que el perforante nivel uno pega tres veces, ¿no? Pero le hago diez por ciento más de daño con la habilidad, así que... Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Vamos, Sefi! A ver, a ver... ¿Saben qué lanza me quiero hacer? La lanza del brachidio, pero parece que sale bien avanzado en la aldea, así que... Voy a tener que esperar un poco. Con la lanza del brachidio, yo creo que voy a estar listo. Aunque me quiero hacer lanzas de elemento, pero... Con la del brachidio voy a estar, pero bien... Bien armado. Le pongo bombardero a la armadura. Y así aumento el... El valor de la baba. O en la baba le pusieron la baba acá, pero... Ustedes saben que se llama nitro. Malditos bichos chicos tratan de... De paralizarme. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. No me ha pegado ni una vez directamente. El puro veneno no. Disculpen, ahí tuve un pequeño problema técnico. Con el enchufe USB. ¡Oh! Que se desconectó la capturadora del PC. ¡No! 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 Pensé que me iba a envenenar de nuevo. No, Sefi, perfora... Perfora el helaz. ¿Algo me empujó? ¿Habrá sido la cola? Me quedan dos. Y la última... Por la boca. No, normal nivel 1 no me sirve. Vamos a las normales nivel 2 ahora que tengo fuego rápido. Aquí lo rematamos. Aquí lo rematamos, compañeros. ¡Oh! Se quedó detrás. ¡De esta no se salva! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Que soy animal! ¡Me tiré encima del escupo de veneno! ¡Maldito Jaggi! ¿Me pueden decir a quién le fue a pegar? ¡No! ¡No! ¡Salta para atrás, Sefi! ¡Bien! Renata, no me interrumpas. Es bastante duro este bicho. Renata, no me ladres encima. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí se me pasó el veneno. ¡Oh! ¡Qué malo el disparo! ¡Pésimo! Apunta bien por Sefi. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí en la cara. Se cansó, se cansó. Vamos, 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 vamos. Y no hay signo de que está débil. Ya lo tenemos, lo tenemos. Ya está cojeando, está cojeando. ¡No! Vamos, chacha. No se pongan encima, po, chiquillo. Uy, maté al Gargua. Ya lo tenemos. Péguele, chacha, cayamba. Vamos, denle el toque final. ¡Uy, el mono duro! ¡Ah! Fallé. Por lo menos, ahí lo boté. Vamos. ¡Eso! ¡Grande! ¡Sefi! Lo matamos a puros balazos, compañeros. Vamos a sacarle su filete. Podría hacerme la armadura de la Guiacruz de rango alto. Esa tiene normal up. Me podría servir más que la perforante, creo. Ya que esta ballesta dispara normal nivel 2, rapid fire. Debería hacerme una armadura, perdón, con normal up. Voy a buscar una que sea buena. Y cuando me salga el monstruo, lo voy a farmear hasta crearme una nueva armor. Lo único que me faltó es cortarle la cola. No sé si con los tiros de corte es suficiente. A lo mejor debería llevar para combinar. A lo mejor estos materiales me sirven para mejorar el arco que ando trayendo. El arco de ludro. Vamos a guardar. ¿Y qué se nos viene para el siguiente episodio, compañeros cazadores? Yo creo que la siguiente bestia va a ser... El curupeco carmesí o el ratian rosa. Una de las dos. Así que atentos, chiquillos, al siguiente episodio acá en el masa juega Monster Hunter 3 Ultimate. Voy a tratar de hacerme la armadura del barrot de rango alto que salía aquí en esta estrella. Para ir a enfrentarme o al curupeco o a la ratian. Ahí va a mover. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.